Ángela Aguilar y Cristian Nodal se han consolidado como la pareja del momento, pues después de verse envueltos en algunas polémicas, el público ha externado su apoyo hacia su relación. De esta manera, los cantantes se han dejado ver juntos en diversos conciertos, principalmente porque la hija de Pepe Aguilar es la invitada de honor en las presentaciones de Nodal, quien ha pisado escenarios de recintos nacionales e internacionales. En cada concierto, los recién casados suelen interpretar a dueto el tema Dime como quieres, lo que se convierte en uno de los momentos más emotivos y románticos del show, como el que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles. En los últimos días han estado circulando algunos videos en redes sociales donde se puede apreciar a Ángela y a Cristian cantando juntos en vivo. Adicional a Lícite Llevo Rosas, los esposos han agregado la canción que agonía a su espectáculo musical. En este sentido, el intérprete de Adiós Amor ofreció un concierto en Los Ángeles, donde la voz y presencia de la integrante de la dinastía Aguilar salió a relucir, situación que los internautas no duraron en plasmar y compartir. Al inicio de su noviazgo, Aguilar y Nodal fueron víctimas de críticas debido a que la princesa del regional mexicano le gritó «Porque eres mi novio, Cristian». No obstante, la pareja supo sacar provecho de este contenido y ahora recrean el momento en cada uno de sus sos para causar euforia entre los asistentes. «¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?», cuestiona el sonorense, «¿Por qué eres mi esposo, Cristian?», responde la cantante. La escena quedó grabada por los asistentes y desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, incluso se convirtió en un rande en plataformas como TikTok. Por si fuera poco, sellaron su amor con un romántico beso, para después entonar juntos la canción que agonía. Ángela y Cristian Nodal acaban de cumplir dos meses de matrimonio y están viviendo una eterna luna de miel. No cabe duda que Ángela Aguilar y Cristian Nodal han demostrado el amor que se tienen, el cual ha sido pieza fundamental para superar cada uno de los obstáculos que se les presente. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like para más contenido.